Bueno, esta es la primera experiencia que se está desarrollando en Quilicura y en Chile, diríamos, también. Creemos que hemos iniciado bien, hay muy buena participación en casi todos los puntos vocales que fueron habilitados, que están funcionando muy bien. Lo importante es que las vamos a intentar, creo, hasta las 19 horas. Y como en el fondo hemos venido trabajando con la municipalidad y ahora con la participación de importantes autoridades del gobierno, la consulta en esencia lo que tiene es un enfoque de derechos humanos. Es decir, necesitamos saber cuál es la situación real, el estado actual de las personas en el tema de los derechos humanos. Y a partir de ahí, tomar importantes decisiones. Decisiones que tienen que ver con el acceso a la salud, por ejemplo, a la educación, decisiones que tienen que ver con la situación laboral, decisiones que tienen que ver con las relaciones intrafamiliares, con la vivienda, etc. Es decir, todo un conjunto integrado del enfoque de derechos humanos para que la comunidad migrante en Quilicura cada día esté en una situación de vida mejor, o no es decir, en una situación de vida digna, como se lo merece todo ser humano en el planeta. Bueno, yo creo que los resultados finales, nosotros vamos a atender el domingo, la consulta o la encuesta la vamos a continuar el próximo domingo, y vamos a hacer el cierre en la tarde, en la municipalidad, con las autoridades, con la principal autoridad que es el alcalde y otras autoridades que van desde el gobierno central. Y luego inicia el proceso de tabulación, de digitación de la encuesta para tener los resultados finales, que también en algún momento los vamos a dar a conocer. Pero como dije al inicio, vamos bien, hemos arrancado bien. Lo importante es la participación de la comunidad migrante, y yo quiero aprovechar el momento para agradecerlo, y eso es importante. Cualquier consulta funciona con participación, y en este momento creemos que la participación, hasta donde va, va muy bien. Hay bastante participación de todas las nacionalidades, creemos que después de las 3 de la tarde también se puede incrementar la participación, pero agradecer a todas las nacionalidades, a toda la comunidad migrante, por su excelente participación, y por el compromiso de estar compartiendo información con nosotros. Gracias.